Se le puede saludar a toda la gente de la Tinaja, Michoacán ¡Márcale, compa Ricardo! Aquí andamos con todo, aclaro menos con miedo A veces nos enfiestamos y no las amanecemos En Nueva York y Chicago, seguido nos están viendo Billetes siguen llegando, por eso nos ven contentos Puro morro aventado, traigo conmigo chambeando Saludos a Josecillo, a Martín y al compa cuatro Sin olvidar a Padilla, todos andan al llavazo Valientes y responsables, para hacer bien el trabajo Nos gusta la adrenalina, ya que andamos en el ruedo Producto sigue llegando, y en caliente lo movemos Sur y Norte Carolina, también tenemos con queso Somos gente de palabras, y en los negocios derechos Los Ángeles y Modesto, es parte de nuestra plaza Un San Judas en el pecho, que nos cuida de los placas En la cintura una súper, las balas son para las ratas El trabajo es peligroso, aquí no andan con jaladas 100% está el apoyo, es pura gente del mono El mágico sigue al frente, y los morros van con todo MM es la clave, ya se sabe en el apodo Mejor no metan las patas, porque se manchan de lodo Aquí estamos al pendiente, para surtir a los clientes A la orden del viejón, accionamos en caliente Nos gusta andar en la lumbre, y aquí salen los billetes Saludos pa' la 12 M Y para toda su gente